Es mi yegua. Cálmate, déjame hablar primero con él. No hace caso cuando está molesto. Dicen que el enojo solo es miedo disfrazado. No lo creo. Él no le tiene miedo a nada. Yo no diría eso, tú podrías asustar a cualquiera. Sí, supongo. Cuando tenías tres años, abriste la puerta de la cocina y saliste de la casa. Te encontró en la cuadra de rayo. Ese caballo estaba loco, pudo haberte matado y te estabas riendo. No me acuerdo de eso. No, pues él sí. Los padres tenemos memoria selectiva. A veces no recuerdo ni lo que pasó el día anterior. Y te juro que me acuerdo de cada lesión, de cada caída, de cada accidente que pudo haber terminado en tragedia que ustedes han tenido. Intenta entender lo que se siente ser responsable de una persona que tanto amas.